Foto Especial Desde hace unos días personalidades como Julieta Venegas, Alejandro Fernández, Gabriel García Bernal, Diego Luna incitaron a los ciudadanos a salir a las calles a votar con responsabilidad. Fotogalería Estas son algunas celebridades que ya votaron este 1 de julio de 2018. ¡Qué bonito es salir a votar! Especialmente con mi madre. ¿Sabes en qué casilla te toca a votar? Consúltalo aquí, https2.t.co.li5rqtvmjd, hash, arroba, hash, oficial, 1 de julio de 2018. ¡Listo! pic.twitter.com.softex4y, patichapoy, arroba chapoy pati. 1 de julio de 2018 Hoy es un día muy importante para nuestro país. Debemos hacer uso de nuestro derecho al voto con responsabilidad, inteligencia, libertad. No te apasiones, piensa x el bien de todos, de tu familia, de tus hijos. El futuro de nuestro país depende de nuestra acción de hoy. Gracias a todos los ciudadanos trabajando en la casilla. An immense avotar to-doos.